Ay pero quiéreme solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros Ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro Ya no más dime que sí Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros Ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro Ya no más dime que sí Solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Son las 12 con 35 minutos El cielo, la luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar Son el cielo Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Aquel inmenso amor En Romita y sus comunidades Escucha la morenita 88.7 FM Que transmite directamente desde Romita, Guanajuato, México En Romita y sus comunidades En Romita y sus comunidades FM Que transmite directamente desde Romita, Guanajuato, México Se dan cuenta que cuando la miro Por no de la tarde me guardo Tienes en tu mirar algo que engañé Algo que yo jamás olvidaré Solo sé que tienes negra el alma Que me haces sufrir y padecer ¿Quieres en tu mirar algo que engañé? Algo que yo jamás olvidaré Algo que yo jamás olvidaré Solo sé que tienes negra el alma Que me haces sufrir y padecer Castigo Castigo es lo que tu alma necesita Castigo para que dejes de engañar Volveré Volveré Cuando tu juventud machita Se arrepienta Cansada de pecar Quieres en tu mirar algo que engañé Verás Tienes en ti Solo sé que Tienes en ti Guille Tienes en ti Que No En Tu Tu Castigo es lo que tu alma necesita Castigo para que dejes de engañar Volveré cuando tu juventud marchita Se arrepienta cansada de pecar Tu extraño mirar Hola amigos, soy Miki y los invito a que escuchen el programa Juan Graviel y Rocío Durcal, juntos para siempre Los jueves de 7 a 8 de la noche Los espero Como un rayito de luna Son las 12 con 40 minutos Así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida Tu diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Rayito de luna blanca Que iluminas mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tu diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Como un rayito de luna Como un rayito de luna Rayito de luna Hay que iluminando mi camino Tanto de luna Tu diste luz al sendero En mi noche sin fortuna En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Rayito de luna blanca Que ilumina mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad de mi destino Tu diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito claro de lunas Que he tratado en vano de olvidarte Amigos de la morenita Los invitamos a escuchar Estos grandes temas de tus grupos preferidos de los setentas Solicítalos en nuestra programación De 9 a 10 de la mañana Aquí en Radio La morenita 88.7 FM Para mí Te amaré Solo a ti Y al final Ya se va Y no volverás Viajera que vas Por el cielo y por mar Por el cielo y por mar Dejando en los... Amigos de la morenita Los invitamos a escuchar Estos grandes temas de tus grupos preferidos de los setentas Solicítalos en nuestra programación De 9 a 10 de la mañana Aquí en Radio La morenita 88.7 FM El amor Que marchitó Me tienes Pero de nada te falé Soy tuyo Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida La controlan las leyes Pero en mi corazón Que es el que siente amor Tan solo mando yo Me tienes Pero de nada te falé Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida Son las 12 La controlan las leyes Pero en mi corazón Que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo Se ven igual de azules Y en la distancia Parece que se unen Mejor es que recuerdes Que el cielo es siempre cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Y a ti te corresponde Ser el mar El mar y el cielo Se ven igual de azules Y en la distancia Parece que se unen Mejor es que recuerdes Que el cielo es siempre cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde Ser el mar Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Con una traición Aquel inmenso amor En Romita y sus comunidades Escucha la Morenita 88.7 FM Que transmite directamente Desde Romita, Guanajuato, México En Romita y sus comunidades Escucha la Morenita 88.7 FM Que transmite directamente Desde Romita, Guanajuato, México Se dan cuenta Que cuando la miro Por no De la carne Me guardo Diosi en Veneux El mar ¿Qué pasa? Dios ¡Gracias!